¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 82 de Melissa. Comencemos. Este video comienza con Majinur. Ella prepara el desayuno y ve a Metin con rostro de no haber dormido. Ella le pregunta, ¿qué pasó? ¿No dormiste en casa? Metin le dice, toma asiento, te lo contaré. Ambos se sientan y Metin dice, no sé por dónde empezar. Kadir se golpeó la cabeza, Yesin me llamó. Todo pasó de repente. Majinur pregunta, ¿y él se encuentra bien? Metin dice, él está bien físicamente, pero parece que está algo loco. Él puede recordar las cosas, pero no de la misma manera que nosotros las conocemos. Majinur se sorprende. Metin le dice, eso no es todo. Buzzra estuvo sangrando. Selim llegó al hospital por la noche y se llevó al doctor a casa. No sé qué habrá pasado. Estoy preocupado por Buzzra. Majinur dice, debe estar bien. Si hubiera pasado algo malo, nos hubieran avisado. Metin dice, ¿será que pasamos por allá a ver qué pasó? Majinur dice, no, yo iré sola. Tú descansa. Si pasa algo te avisaré de inmediato. Ella se va. Metin queda preocupado. La escena cambia Orhan y Azra. Ellos están desayunando. Defne toma asiento y Orhan le pregunta, ¿cómo sigue? ¿Peleaste con Melisa? Defne dice que sí. Ella intentó meterse con mi familia y no la dejé. Ya no estamos hablando. Orhan dice, eso está muy bien. Defne le pregunta, ¿qué harás con el artículo? Todo el pueblo lo leerá. Orhan dice, no te preocupes, yo me encargaré de eso. Azra solo lo mira pensativa. Nos vamos a la casa de Reyhan. La vemos junto a Majinur, dándole de comer en la boca Busra. Busra le dice, madre, estoy bien. No sigas con esto. Reyhan dice, es un caldo nutritivo, debes tomarlo para sanar. Busra le dice, pero me estás dando mucha comida, voy a vomitar. Majinur dice, mejor dejémosla descansar. Busra dice que sí, ya me obligaste a comer demasiado, ya no me cabe más en el estómago. Reyhan dice, solo hice lo que el doctor me indicó. Majinur ríe y dice, está bien, pero hacerla vomitar no es lo adecuado. Reyhan dice, está bien, descansa. Si necesitas algo me avisas. Ellas salen y Busra descansa. Reyhan y Majinur pasan al comedor y Reyhan dice, no se asustó mucho. Pensé que algo malo le pasaría a ella o al bebé. Majinur dice, pero está bien, ya debes estar tranquila. El teléfono de Majinur suena, es una llamada de Yunet. Él le dice, ¿estás libre hoy? Debo decirte algo urgente. Majinur dice, ¿urgente? No me digas que pasó algo malo de nuevo. Yunet dice, lo que pasó no es nada malo en realidad. Creo que es bueno que Reyhan también venga. Majinur dice, justo estoy en casa de Reyhan. Si tú puedes, mejor ven aquí. Te esperamos. Yunet le dice que sí. Está bien. Majinur corta la llamada y Reyhan le pregunta, ¿qué pasó? Majinur dice, no lo sé. Ya viene para acá y nos contará. Luego de un rato, Yunet llega y les da la noticia. Él dice, ¿recuerdan al abogado Nekati? Él vino y habló conmigo. Majinur dice, pero es el abogado Diorhan. ¿Qué quiere? ¿Acaso no tiene vergüenza? Yunet dice, parece que Nekati ya no es abogado Diorhan. Ahora trabaja para Febsi. Encontró tres granjas que podrían unirse a la cooperativa. Podría salvarnos. Majinur se sorprende y dice, ¿y a cambio de qué? Yunet dice, eso es lo que me pregunto. Pero él dijo que no quería nada a cambio. Majinur dice, pero sabemos que Febsi también es peligroso. ¿Esto no será otra trampa? Yunet dice, por eso vine para que lo hablemos. Reyhan dice, creo que no tenemos otra opción. El tiempo pasa y no hemos encontrado otra granja que se pueda unir a la cooperativa. Majinur dice, ¿entonces debemos confiar? Yunet dice, recientemente también me enteré que Febsi fue quien salvó mi granja y no me pidió nada a cambio. Él estaba detrás de eso. Majinur dice, tenemos que pensarlo. Nos vamos a la casa de Orhan. Él está sentado en la sala. Azra está a punto de salir y él le pregunta, ¿a dónde vas? Azra le dice, ¿qué te importa? Orhan le dice, ¿verdad? Lo olvidaba. Te informo que ya cancelé todas tus tarjetas de crédito. Azra dice, ¿crees que puedes controlar mi dinero? Por si no sabes, aún tengo mis joyas, las cuales puedo vender. Orhan solo la mira y Azra le dice, sigue intentándolo. Ella se va. Orhan solo bebe un trago. Por otro lado, vemos un taxi llegando a Karakiras. Dentro de él hay una mujer. Esta mujer llega a casa de Yesim. Toca la puerta y Yesim queda sorprendida al ver que es Oiku. Ella muy feliz le dice, ¿volviste? Oiku solo sonríe. Yesim dice, ¿te ves tan diferente? Cambiaste bastante. Oiku dice, ¿entonces me queda bien este estilo? Yesim le dice que sí, claro. Oiku dice, cambié mucho. Antes era ansiosa, temerosa, aburrida. Ahora estoy llena de vida. Yesim dice, es genial. Me alegra verte. Te extrañaba. Ambas se dan un abrazo. Yesim le pregunta, ¿qué pasó con la mafia? Oiku le dice, gracias a mi testimonio, todos recibieron su merecido. Todo se acabó. Yesim le abraza nuevamente y le dice, estoy tan feliz. Oiku le dice, extrañaba esta casa. Pasan las horas y vemos a Majinur ya en casa. Ella le cuenta a Metin que Buzra ya está bien. Metin dice, qué alivio. Majinur le pregunta, ¿cómo te fue con Melisa? ¿desayunaron? Metin dice que sí, pero no salió tan bien. Creo que saqué los huevos muy rápido del agua hirviendo y no quedaron muy duros. Majinur le dice, pero yo te enseñé a hacer todo eso. ¿Cómo es que no pudiste? Metin dice, hice lo que me dijiste. No entiendo por qué no se hirvieron. Ni siquiera se calentaron. Estaban aguados. Como sea, debe ser que estoy haciendo algo mal. Seguiré practicando. Majinur le dice que sí. Metin dice, seguiré intentando ser más responsable. No te preocupes. Majinur pregunta, ¿dónde está Melisa? Metin dice, está en el jardín. Ya se siente mejor. Majinur dice, qué bueno. Por cierto, Junet llegó a casa de Reyhan. Él dijo que hay alguien interesado en salvar a la cooperativa. Metin pregunta, ¿cómo? Majinur dice, no vas a creerlo, pero es el señor Fepsi. Él está dispuesto a salvarnos a todos. Metin, sorprendido, dice, ¿Fepsi? En ese momento Melisa bajaba las escaleras y se queda escuchando. Majinur dice, Fepsi también fue quien salvó la granja de Junet. Parece que ahora Fepsi y Orhan son enemigos, pero sea como sea, la razón por la que Junet sigue con nosotros es gracias a Fepsi. Melisa entra al comedor y dice, ¿eso es cierto? Majinur y Metin la miran sorprendidos. Majinur le cuenta todo a Melisa. Melisa dice, Fepsi ayudó a la granja de Junet. Ahora quiere sumar granjas a la cooperativa para evitar que se disuelva. ¿Por qué? ¿Tanta ayuda no es sospechoso? Majinur dice, parece que Fepsi ahora es enemigo de Orhan. Nekati le dio a entender eso a Junet. Melisa dice, ¿Nekati? ¿El abogado del enemigo? Majinur dice, parece que Nekati cambió de bando. Él fue a casa de Junet y le dijo que a partir de ahora estaría de nuestro lado. Claro, si aceptamos. Metin dice, es algo raro, pero si están con nosotros y están dispuestos a ayudarnos, es porque algo pasará. Majinur dice, puede ser, o tal vez, solo quieren compensar el mal que hicieron. Melisa dice, no lo creo. Majinur dice, quizá él solo nos está ayudando porque quiere que tú seas feliz. Melisa queda pensando. Regresamos a Yesim y Oiku. Ellas siguen conversando y en ese momento se escucha la voz de Kadir. Él grita, cariño, ¿dónde estás? Yesim le dice a Oiku, sígueme la corriente, por favor. Kadir sale, ve a Oiku y le dice, hace tiempo que no te veía, ¿dónde estabas? Oiku dice, estaba de viaje. Kadir le pregunta, ¿dónde está Metin? Oiku dice, no sé. Kadir dice, cuñada, ¿acaso pelearon? Oiku dice, ¿cuñada? Yesim nerviosa dice, sí, te dijo cuñada, ven, pasa, no te quedes ahí parada. Oiku pensativa entra a la casa pensativa. Yesim lleva a Oiku a su habitación. Oiku le pregunta, ¿por qué te llama esposa? ¿te casaste con él? Yesim dice que no. Es una larga historia, Oiku dice. Entonces, ¿qué pasó? Yesim dice, se volvió loco. Es muy largo de explicar. Él se golpeó la cabeza, lo llevamos al hospital y despertó así, trastornado. Cree que estamos casados. Oiku, sorprendida, dice, no puede ser. Pero, ¿no crees que también podría estar mintiendo? Yesim dice que sí, puede ser. Le dije al médico que él podría estar mintiendo, pero el médico dijo que por ahora le siga la corriente. Oiku, sorprendida, dice, increíble. Yesim dice, no te imaginas lo que estoy pasando. Kadir grita, amor, llamé a Metin, pero no contesta. ¿Puedes decirle a su esposa que lo llame? Oiku dice, esposa, Metin se casó. Yesim ríe y dice, su esposa eres tú. Kadir piensa que él y tú son esposos. Por favor, ayúdame, sigámosle la corriente. Solo por un tiempo, el médico lo pidió. Oiku dice que está bien. El capítulo acaba con Orhan. Él entra a la habitación de Azra. Empieza a tomar todas sus joyas y las mete en una caja. Bezime pasa por la habitación y ve a Orhan. Ella se sorprende y dice, Orhan está tomando todas las joyas de la señora. ¿Qué planea hacer? Orhan esconde todas las joyas. Él hace esto para que Azra no tenga sus joyas para vender y no tenga dinero. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.